¡Ahora sí! ¿Se acuerdan que en su último evento, que fue aquí en Puebla, lo alcanzó el destino, el día que se inundó el Auditorio de la Reforma? Y el exgobernador poblano deslindó en el dueño de Miguel Ángel Porrúa, pues los gastos de publicidad, los enormes gastos de publicidad que ha tenido este libro, del que no quieren saber ni las termitas para comérselo. Pero también en una entrevista con Ciro Gómez de Iba dijo, pues pregúntenle al dueño del editorial. Pero además él dijo que M. Porrúa le pagó. Sí, Ciro Gómez de Iba le pregunta explícitamente sobre quién está a cargo de Puebla, porque él dice que él, y además dice Moreno Valle que hasta le pagaron para el talento de escritor. Oye, Jonathan, pero entonces resulta que hoy se da a conocer que Moreno Valle está metido en un super pedo, porque en el juicio este que ya hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el enorme gasto, por el dispendio que tuvo el exgobernador poblano, pues el impresor, el de Miguel Ángel Porrúa, ya tuvo que entregar el contrato que firmó con Moreno Valle. Que nos cuente el amigo Jonathan. ¿Y qué le dice ese contrato, Jonathan? Ah, pues a grandes rasgos dice que en realidad la publicidad o toda la, sí, la publicidad del libro, pues no estaba incluida dentro de este contrato. O sea, M. Porrúa se deslinda de la... Sí, de los espectaculares, bueno, de toda la difusión. Bueno, más bien en el contrato, en el apartado 5, en la cláusula 5, establece que toda la publicidad del libro ocurre a cargo de Moreno Valle, no de la empresa. Sí, no de la empresa. O sea, que quiere la persona pagando los... Moreno Valle, por ejemplo, dice que todo este litigio que está entre la institución electoral, se manda a pedir el contrato para ver si es que Moreno Valle pagó o no. Y lo que dice el abogado del empresario que interpone está a denuncia en contra de Moreno Valle por estos actos anticipados de campaña... Que fue Mimensa, ¿no? Sí, Mimensa. Es un loquito, fíjate que... Pero mira... Carlos Mimensa, novela. Loquito, loquito, pero ya se la metió Moreno Valle. Nadie lo ha podido hacer más que él. Dice su abogado que está en riesgo, que podría estar Moreno Valle en riesgo de que sea bloqueado para cualquier candidatura por el gran caso que hizo para este... ¿Puede que es el abogado como acto anticipado de campaña? Más bien, sí. Más bien, o sea... Aparte de la sanción económica que puede recibir ahorita por estos actos anticipados de campaña, dependiendo del monto que haya invertido en lo que publicó, o sea, toda la publicidad que hizo, también podría ser uno de los factores que le podría costar la inhabilitación para ser inscrito como candidato a cualquier cargo, o sea, no nada más al presidente de la República. ¿Alguna vez ha habido un caso, tú que sabes del derecho y que viste... Bueno, ustedes que saben de derecho y que han visto... ¿Los otros? ¿Los expertos de derecho? Y todos mueven así. Y que llevan más tiempo en el periodismo que yo. ¿Ha habido algún caso? ¿Ha habido algún caso que recuerden que te inhabiliten ya para el... No, porque la legislación es relativamente nueva. Nunca te han... Más bien lo que ha habido después son anulaciones de las elecciones. Lo que ocurriría aquí es que el problema es que jurídicamente una de las partes investigadas... Recuerden que la reforma electoral que se aprobó en el 2012 incluyó un apartado de fiscalización muy fuerte donde en materia electoral se elimina el secreto bancario. El secreto bancario no es un argumento para no rendirle cuentas al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en la jurisdicción de ambos órganos ya están prácticamente todos los ciudadanos, las empresas, los medios de comunicación, casas encuestadoras, empresas que venden publicidad. Entonces yo supongo que el Tribunal Electoral le hizo el requerimiento al empresario Miguel Ángel Porrúa y le dijo, a ver papá, entonces si tú pagaste... No, yo creo que han de haber dicho, bueno, si tú asumes que pagaste los... Enseñanos tus contratos. Enseñanos tus contratos, las transferencias, todo el dinero. El abogado dice que el abogado explica que cuando el Tribunal Electoral mandó a que comparecieran los de M.A. Porrúa, ahí se estableció que ellos no habían hecho ningún gasto, incluso se contradijeron. La declaración de Moreno Valle fue en el sentido de, no, yo no lo pagué, lo pagó la editorial y la editorial llegó y dijo, no, ni madre, nosotros no lo pagamos, ahí está el contrato, cláusula 5, dice que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, porque era lo que advertía Rueda la otra vez, tendría que enseñar dónde está el dinero, de dónde salió ese dinero que tenía y luego justificar cómo lo fue transfiriendo a cada una de las empresas que contrató para la publicidad. Y ahora imagínate el pleito o el tema que se le vendría con el sistema de administración tributaria, con el SAT, de decir, vamos a suponer que Moreno Valle dijo, a ver, aquí al amigo este, Miguel Ángel Porrúa, deposítenle 100 millones de pesos para que él pague todo, ¿no? Pues imagínate cómo va a justificar el empresario que le hayan entrado 20, 30, 50 o 100 millones de pesos. Pues por eso agarró y se deslindó del asunto. Pues claro, porque ya vio el agua aquí y dijo, ni madre, güey, que se hunda este cabrón, pero yo no me voy a meter. ¿Cómo va a justificar tantos millones de pesos gastados en toda la publicidad? No, pues imagínate. Y es que además fue publicidad por toda la República Mexicana, o sea, desde Yucatán hasta Sinaloa, pasando por Tlaxcala. Históricamente hablando, o sea, ¿cuándo fue la última vez que vimos una campaña de ese nivel, a nivel nacional? Pero de escritor, de un escritor. De un escritor. No, de nunca. 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 Por eso te digo, y lo habíamos dicho en este programa, ya hubiera querido García Márquez tener este despliegue publicitario para 100 años de soledad. O alguna de sus grandes obras. O J.K. Rowling, cuando se estaba muriendo de hambre y vivía ahí de las... Y escribía en servilletas. Y escribía en servilletas. Nunca. Y dejan, fue más tiradas así. Y que eso iba a provocar que este éxito literario se convirtiera en Moreno Valle, la película, ¿no? Y entonces habíamos hecho el tema del casting de quienes podrían estar... O J.K. Rowling, cuando se estaba muriendo de hambre y vivía ahí de las...